No, the teacher. No la saques, que ella es la profesora. Ah, que no la saques. Esto es un video. Entonces, ¿sigues diciéndole que tiene estilo? Sí, que tiene estilo, para los niños. Miren ese movimiento de manos. Y mirá, ahí como está. Wow, ya se ven doraditos. Vale, está llamando Valentina. Ya se ve. Mi primero puñal va a salir. Mami, ¿qué le hicimos? Se bajó. Ay, vale, vale. Vale, vale. No nos dimos cuenta, nos descuidamos. Toca esperar. Uy, pero lo hace super bien. Quedaron bien redonditos. Sí, quedaron super redonditos. Bien chévere. Arntek, ¿tú podrías vivir de esto en Colombia? Claro. Puedo hacer esto por mi trabajador nuevo. Claro. Sí, eso. Esto aquí se vende. Sí, se vende. Y si se vende aquí, imagínate en otro lado, te llevas en la receta y la vas a trabajar en esto. So, stop looking for a job because you have a new profession. Eres... Esperto. Esperto haciendo buñuelos. Buñuelos Polacos. Exactamente. Ya tenemos el nombre del negocio, Buñuelos Polacos. Creo que me voy a asociar. Uy, sí.